Ayuso era capaz de batirle a la izquierda, de obtener un resultado notable, ella sola, más escaños que toda la izquierda junta. Para ese votante que ve que, por otro lado, a nivel nacional, todos son disgustos, pues resulta que llega Casado y monta una trama de espionaje, no para averiguar qué pasa con los corruptos del Partido Socialista, no para averiguar sobre los chanchullos entre Pedro Sánchez y los separatistas golpistas, sino que monta una trama de espionaje contra, precisamente, Isabel Díaz Ayuso, contra la de su propio partido, dice ese votante, pero nos hemos vuelto locos, y de repente ha sido como si una gota colmara el vaso. Ese mismo votante, cuando vio, por ejemplo, el discurso de Casado en la moción de censura que presentó Abascal, pues no entendía nada, pero bueno, eso todavía podía decir, bueno, son planteamientos de partidos, pero que ataques a la propia presidenta regional de Madrid, que es de tu partido, y te la quieres cargar, y llegues a poner tuits, es el Partido Popular, que uno quita la cabecera y dice, pero ¿quién ha escrito este tuit contra Ayuso? ¿Lo ha escrito el Partido Popular o lo ha escrito Íñigo Errejón? Porque eran unos tonos, una zafiedad, unas insinuaciones, unas acusaciones sin ningún tipo de base, que son típicas desde la izquierda, pero ver a tu propio partido atacar a tu presidenta, y dices, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Vamos a ver, Percival, lo que ocurría, salían esas noticias, apuntando a la existencia de una red de espionaje contra Isabel Díaz Ayuso, que habrían buscado porquería, vamos a decirlo, como habitualmente se le...